Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Agustín, muchísimas gracias a todo el equipo técnico del museo por haberme invitado a formar parte de este ciclo tan absolutamente interesante que están ofreciendo y que ustedes están teniendo la oportunidad de disfrutar a lo largo de estas semanas. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a estas horas, por haber superado tantos descollos para llegar hasta aquí, que no es fácil, y buenas tardes a todos los que están escuchándonos a través de las redes sociales. En fin, sin más preámbulos porque tenemos bastante prisa, a ver si consigo ir pasando esto. Es un ejemplo de… Malreviso no es que lo hayamos inventado nosotros ni estemos investigando, no, no. Malreviso se ha ido investigando desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que se descubre allá por 1951 y sus pinturas en 1956. Lo que sí ha cambiado es la forma de investigar. Vean ustedes las fotos ya clásicas de 1960 de los primeros investigadores, Martín Almagro, el profesor Callejo, Jordán, cómo tenían que entrar en la cueva, encendiendo el carburero. Un poco, dos años después, el abate Glory, un francés que vino a estudiar cómo estaba haciendo los calcos realmente utilizando un carboncillo, un lápiz directamente en el arce. Y una foto de las últimas que tenemos nosotros de investigación del año 2023, cómo ha cambiado absolutamente todo el proceso metodológico de investigación en la cueva, ¿no? Donde se están aplicando, como vamos a ver ahora. Eso que ha provocado que el conocimiento que tenemos de Malreviso vaya evolucionando a lo largo de la historia y vaya ofreciendo cambios muy diversos. Va cambiando el número de figuras que conocemos, el número de representaciones e incluso la propia interpretación y el conocimiento que tenemos sobre el arte rupese de Malreviso. Esto es un ejemplo de, por ejemplo, en esta tabla lo que venimos recogiendo la cantidad de manos que se iban conociendo a lo largo del proceso histórico, desde los primeros momentos de los años 60-70 hasta el último catálogo que hemos hecho en Malreviso, donde hemos identificado la realidad en este área de hoy, no quiere decir que mañana vengan otros investigadores con mejor tecnología de la que nosotros hemos aplicado y que pueda cambiar este número. Porque si hay algo cierto en esta ciencia es que nadie tiene la verdad absoluta entre sus manos, y mucho menos yo, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera, el conocimiento de la copa es tremendo, ha cambiado muchísimo. De estos primeros planos que se estaban haciendo en el momento del descubrimiento, a mano realmente, una especie de esquejes, de bocetos, a estos planos que ya se hicieron en el año 96, cuando de la mano de José Luis Mosquelamure, por entonces, el jefe y compañero, retomamos el rescate, la recuperación de la cueva de Malreviso, y que fueron hechos por un equipo financiado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, a los últimos planos, ya más recientes, donde hemos desarrollado modelos digitales de altísima resolución en tres dimensiones, que, entre otras cosas, pues nos van a permitir reconstruir, hacer la réplica de la cueva hasta la real. O sea, eso, para que vean ustedes cómo hemos ido progresivamente aplicando metodologías de investigación. Resumiendo, ya os he dicho que no es un proyecto que haya empezado antes de ayer, es un proyecto que estamos trabajando con él en la casa, en la consejería, desde el año 1996, con el apoyo, por supuesto, del Ayuntamiento de Cáceres también, que es el dueño, que es el titular de esos terrenos. Lo podemos resumir en tres grandes fases. Una fase de conocimiento, de estudios previos, de catalogación, qué realmente, qué es lo que hay en la cueva de Malreviso, y cómo lo podemos abordar. Una fase segunda de identificación de problemas, porque Malreviso tiene muchísimos problemas de conservación. Y una tercera fase de aprovechamiento, de resultados científicos y de aprovechamiento turístico, que es en la que estamos actualmente. Bien, en la primera fase había que conocer la cueva, de forma profunda, intrínseca, y no queda más remedio que entrar en la cueva y explorar. Y se ha explorado hasta los últimos rincones. Esto que tienen ustedes aquí, no sé, esto es un vídeo... Bueno, no pasa nada. Es un vídeo para que vean ustedes que estamos entrando en la cueva hasta los últimos rincones. O sea, se ha explorado de la forma más intensa posible todo el registro cavernario, todos los conductos de esta cavidad para buscar manifestaciones de arte rupestre. A ello le unimos a esta proposición, a esta prospección que le hemos hecho a la cueva, la aplicación de todos los sistemas metodológicos, de todo lo que la ciencia actual, la técnica actual, nos permite para poder registrar el arte rupestre que está en la cavidad. Especialmente, y empezando por ahí, en la parte gráfica, el uso de sistemas fotográficos de muy altísima resolución y el empleo de software muy específico. ¿Por qué? Porque están ustedes viendo aquí una imagen de una pared de mal travieso. Así es lo que a simple vista cualquier persona puede ver. Y utilizando programas de especial, de tratamiento del color y tratamiento de imagen, ustedes ven aquí que en una mano, en una pared donde no se veía nada, realmente nos quedan las restos, los huellas de una mano, un dedo, otro dedo, otro dedo, la palma completa por aquí. Y eso es lo que nos va permitiendo ajustar muy mucho el conocimiento que nosotros tenemos de la cueva de mal travieso poco a poco, aplicando estas metodologías de trabajo. Además, como ya les he dicho, en la cueva de mal travieso hemos ido documentándola bien, porque es importante el arte rupestre, pero es muy importante entender el contexto donde aparece, en qué lugares aparece la cueva. Y para eso hay que tener un registro documental de muy alto nivel. En este caso, además, en tres dimensiones, porque no es lo mismo trabajar en régimen 2D, que es lo que estábamos haciendo hasta la década de los 90 del siglo pasado, al aplicar la tecnología 3D, que es lo que nos permite ahora. Se está aplicando todo tipo de escáneres, como este que den ustedes aquí, de diferencia de fase, escáneres de mano para acercarnos a todos los rincones de la cueva, e incluso escáneres de alta precisión, de luz blanca estructurada directamente sobre los paneles, e incluso lo que les decía antes, estamos utilizando drones robotizados para llegar a aquellos puntos donde físicamente nosotros no podemos acceder porque el cuerpo, porque no hay espacio suficiente, pero sí, utilizando estos drones que están perfectamente robotizados, se pueden meter por conductos a los que nosotros físicamente no podemos llegar para comprobar los elementos que pueden haber o si hay conductos desconocidos. Aquí tienen ustedes una prueba de esos drones trabajando en el interior de la cueva. Y al mismo tiempo, modelizando la cueva en tres dimensiones. Como resultado, ahora tenemos un conocimiento muy exhaustivo. Este es un mapa, el último mapa que se ha desarrollado de la cueva, del año 2023, y en rojo y en amarillo ven ustedes los posicionamientos del arte rupestre, donde está localizado específicamente el arte rupestre de la cavidad. Ven que todo el recorrido, todo el desarrollo de la cueva, prácticamente está ocupado por manifestaciones de arte. Actualmente, la cueva la podemos considerar como un gran santuario paleolítico, porque está a la altura. Tiene 512 representaciones rupestres distribuidas en 49 paneles diferentes. ¿Por qué es conocido principalmente maltreveso? Obviamente, la más famosa representación de maltreveso son las manos areograciadas, las manos en negativo. Y cuando hablo de manos en negativo es una representación en la que directamente la palma de la mano se pone, se apoya sobre la pared y el pigmento se aerografía, se expulsa o bien desde la boca o bien utilizando algún aerógrafo directamente sobre la mano y se retira. Lo que nos queda es la huella, el negativo de la mano y de ahí el nombre que le damos. La práctica totalidad de las representaciones de maltreveso están hechas de esta manera. Aquí tienen ustedes, esta es la mano, la primera mano que se descubre, es la primera mano que identifica a Carlos Callejo porque los primeros que los ven, que ven esta mano, fueron los hijos de los canteros que entraban a jugar a la cueva de maltreveso mientras sus padres estaban explotando la cal al exterior de la cueva. Ellos ven esta mano y se lo comunican a Carlos Callejo, que es el que, gracias a su conocimiento, la identifica como representación de arte rupestre. ¿De acuerdo? Esta es la primera mano. Aquí representaciones de todo tipo, manos individualizadas, como esta que están viendo aquí, y lo que les contaba, manos en negativo, en la técnica fundamental, y no solamente aparecen las manos de forma aislada, sino que en ocasiones, en maltreveso, estamos encontrando agrupaciones conjuntos de dos, tres, cuatro y hasta seis manos, en un mismo espacio cavernario, en un mismo espacio gráfico, como se hace de aquí. Se ha hablado muchísimo del número de las dedos, ¿no? Lo más habitual en la cueva de maltreveso es que aparezcan manos incompletas. Las tenemos de todo tipo, como ustedes están viendo aquí, en la parte superior a la izquierda, manos con cinco dedos, las más habituales, manos con cuatro, esto es con la ocultación del dedo meñique, manos con tres o incluso manos en las que se doblan todos los dedos. Y digo ocultación, porque esto se ha escrito largo y tendido y hemos hablado muchísimo de ello. Inicialmente se consideraban que estas manos le faltaban al dedo porque eran amputaciones de carácter ritual o bien porque se habían perdido por una patología extrañísima que le suele suceder a grupos que viven en lugares con climas extremadamente fríos. Pero ni una cosa ni la otra. En el paleolítico es un periodo especialmente duro para la supervivencia, son cazadores muy especializados y a un cazador especializado lo que no se les ocurre es cortarse intencionalmente una falange que posiblemente le va a imposibilitar, obviamente cazar y tener toda su potencia física preparada para poder sobrevivir y además es posible que le ocasionara una sexistemia que le provocara la muerte. No hay amputación de dedos en ningún caso, sino lo que hay es ocultación. Es algo tan simple como que el dedo se dobla sobre sí mismo y se apoya sobre la pared de tal manera que ya tengo una representación, disculpen que al estar grabándose no puedo moverme mucho en la posición, pero de tal manera que eso provoca la representación del negativo con cuatro, con tres o con los dedos que queramos y con la morfología que queramos sin necesidad de amputárselo. Evidentemente, a través de análisis métrico, análisis de medición muy detallada de las manos de Maltreveso, sabemos que una misma mano ocultó un dedo con una falange, con media falange o ocultó diferentes dedos. O sea, que el mismo autor en algunos casos utilizó un dedo de ocultación en meñique en la mayor parte de las veces, pero en otras veces ocultó el anular o el índice en función de. Aclarado eso, decir que Maltreveso no solamente tiene representaciones de mano, en Maltreveso hay muchos otros elementos, especialmente significativas son esta suerte de manchitas que se reparten de marcas, que se van repartiendo por toda la cueva. Son elementos de estos puntos, puntuaciones, rastros de color, elementos simbólicos muy simples, simplemente frotamientos de la mano directamente sobre la pared dejando el pigmento en zona, especialmente vinculadas a los tránsitos, marcas como esta que están manchando espeleotemas, pequeños espeleotemas que aparecen sobre los techos de la cavidad, como sucede aquí, han cogido una pequeña hasta la mitad y la han llenado completamente de pigmento rojo. Otra cosa es que sepamos o la identifiquemos. Además de esas manchas y esas marcas que están repartidas por la cueva, Maltreveso tenemos figuras de carácter simbólico, como este triángulo pintado en rojo que están ustedes viendo aquí. También triángulos, pero en este caso grabados. Si van viendo la línea del cursor o estarán viendo la figura. Series de puntos pintados en negro. Marcas, aprovechando también directamente, apoyando del dedo, manchado al pigmento negro, o directamente con digitaciones, utilizando el dedo y haciendo esta serie de puntos que están representados sobre las paredes de la cueva. Trazos pareados, representaciones, todas ellas muy simples, en fases y cronologías muy antiguas. Elementos reticulares, retícula, o estas representaciones que son muy curiosas porque no las habíamos detectado nunca en la cueva de Maltreveso, que son, la terminología que los arqueólogos usamos, las llamamos cazoletas, son pequeños hoyitos hechos en la pared. Y en este caso han aprovechado la pared, es una zona de la pared de la cueva de Maltreveso, muy blanda, y con el dedo pulgar lo que han hecho es incidir en la pared para hacer esa figura circular, con la suerte de que nos han dejado las huellas dactilares de las personas que hicieron estas representaciones aquí. Además, Maltreveso, como no podía ser de otra manera, en el arte paleolítico tiene representaciones de animales grabados y pintados, principalmente grabados, como esta cierva que ustedes van a ver resaltada aquí, las dos orejitas, el ojo aquí, una frente muy alargada, el hocico, la quijada, el cuello y la parte del dorso de la espalda. Una representación de un caballo, que está grabado, es muy difícil de ver, pero ustedes ven aquí en el calco, la parte de la crinera, las dos orejitas, la frente, el hocico, la quijada y el pecho. Así es la representación natural. Bueno, pues si utilizamos el calco, ahí vemos toda esa maravillosa representación de caballo, espectacular, que aparece en la zona interna de la cueva de Maltreveso. Un caballo a más de unas dimensiones bastante notables, casi un metro de longitud. Aquí lo ven en su disposición completa, además acompañados por esta serie de símbolos cuadrangulares, que están pintados aquí en color azul. O esta otra representación de cierva, muy desproporcionada en lo que es la longitud de su cuerpo. Ven ustedes que es un cuerpo muy, muy alargado, muy desproporcionado, en comparación con su cabecita. Pero si nosotros nos vamos al detalle de la cabecita, vean ustedes qué delicadeza, especialmente en la parte de la cabeza, del ojito, de las dos líneas traseras y cómo se resuelve aquí la línea del pecho y la línea del dorso. Esa, al contrario que la gran figura del caballo, que mide casi un metro, esta figura escasamente mide 10 centímetros y está situado a menos de un palmo, o sea, a menos de 15 centímetros del nivel actual del suelo de la cueva. O sea, es realmente complicado verla. Aquí tienen ustedes una figura muy importante desde el punto de vista diacrónico, que es una cabeza de una cabra. Ahora se remarco para que ustedes la vean bien, la esquijada, el cuello, el hocico muy cuadrangular, la frente, un cuerno y otro cuerno que viene por aquí. Y esta cabra está además infrapuesta a las representaciones de mano. O esta representación de bóvido, aquí la parte trasera, la cola, muy afectada por una gran destamación, por un gran desconche de la pared. Aquí se retoma por la espalda, la cornamenta, la frente, el hocico circular y la parte del ojo. Como ven, esta es la última representación de un caballo con doble crinera a partir de la cabeza, el pecho, la pata y la parte trasera. Esta es una representación que ha sido descubierta en el año 2022. O sea, hasta prácticamente el año pasado seguimos recurriendo figuras en la poema del Treviso, estaba en una zona prácticamente inaccesible, una nueva sala que se ha añadido, la que llamamos la sala alta del cono, que es realmente complicado llegar hasta ella y en esa sala hemos encontrado una serie de grabados bastante interesantes. Todo esto ha sido recientemente publicado en una monografía que tienen, aquel que esté interesado en disponer de ella, se la podemos facilitar desde la Consejería de Cultura, ha sido realizada en el marco de un proyecto internacional de investigación, FERSAR, donde evidentemente ya detallamos todos los conjuntos, los catalogamos, lo que están viendo aquí, catálogos de todo el conjunto de manos, de los animales que aparecen en la cueva de mal travieso y donde además detallamos otro tipo de estudios y otro tipo de análisis que complementan a lo que tradicionalmente se había venido haciendo. Especialmente pues este tipo de análisis métrico que están ustedes viendo aquí y que nos han permitido identificar a partir del estudio de las manos el sexo o una aproximación al sexo de las personas que hicieron las figuras de mal travieso. Y siendo tan interesante el resultado que nos está indicando que al menos más de un 30 entre un 30 y un 40% de estas representaciones posiblemente corresponderían a mujeres o preadultos. O sea, hasta hace muy poco tiempo era impensable dar protagonismo femenino a las representaciones de arte rupestre. Siempre teníamos en la imagen, siempre nos han enseñado en la escuela, en nuestros libros, que el que hacía arte rupestre era una persona, un hombre, un masculino, un chamán y la mujer siempre aparecía en elementos de carácter secundario. Ahora posiblemente estamos comprobando que tenga muchísimo más protagonismo la mujer a la hora de representar el arte rupestre de lo que hasta el momento habíamos pensado. Y desde el punto de vista métrico, ya os digo, prácticamente el 30 al 40% de las manos de mal travieso posiblemente estén hechas por mujeres o correspondan a mujeres. Otro tema importante que estamos analizando más recientemente es la topografía, el arte rupestre en relación a la topografía de la cueva. Es lo que nos está permitiendo el análisis 3D. Es ver qué sucede, qué estamos viendo o cómo están colocadas las representaciones de arte rupestre en la cueva. Esto es, ¿qué vemos conforme avanzamos hacia una dirección o hacia otra? En el caso de las manos, hemos comprobado que cuando nosotros estamos avanzando desde la puerta de la actual entrada hacia el interior de la cueva, nuestro campo de visión preferente, las manos que vamos a ver preferentemente, están colocadas en posición horizontal y con los dedos orientadas hacia el interior de la cama. Cuando volvemos en posición contraria, en el camino de retorno, nuestro campo de visión preferente, lo que nos va a permitir ver son manos colocadas también en horizontal, pero justamente con los dedos señalando hacia el lado contrario. Y miréis, bueno, ¿y qué pasa con las manos que están en posición vertical, con los dedos hacia arriba y hacia abajo? Pues hemos comprobado que esas manos que están en posiciones verticales o ligeramente inclinadas, lo que están indicando son zonas de bifurcación de la cueva o zonas de caída, zonas de peligro, lo que nosotros ya consideramos zonas de peligro, zonas de cierta… que si tienes una caída te puedes hacer daño dentro de la cueva. Eso es importantísimo a la hora de definir la caracterización o la interpretación de parte de los símbolos de la cueva de mal travieso, eso en el caso de las manos. Otro detalle que estamos estudiando es que hemos encontrado, ustedes ven aquí, esta especie de hoyito que está aquí, que aparece aquí señalado con la escala, bueno, pues son hoyos hechos de forma antrópica, de manera que alguien los talló utilizando una piedra, utilizando un piqueteado, y son lo que denominamos puntos de luz. La cueva de mal travieso, entrar a una cueva es un elemento de difícil, o sea, obviamente necesitan luz para entrar, que es lo que tenían en época paleolítica ya esta gente. Utilizaron puntos de luz fijo, donde dejando un combustible, grasa, cualquier tipo de combustible, tenían puntos de luz que les ayudaban a hacer el tránsito de la cueva sin necesidad de tener que portar antorchas. Eso es importantísimo porque te está asegurando tu itinerario, estás marcando un itinerario de la cueva. Y en mal travieso los estamos documentando, además de para marcar itinerario, siempre vinculado a paneles con representaciones de arte rupestre. O sea, estaban utilizando estos puntos de luz para marcar el tránsito de la cueva, para ayudarles a moverse por el interior de la cavidad, y para ayudar a iluminarse en el momento que estaban haciendo la representación, o para las personas que fueran a mirar esas representaciones. Otro de los elementos que estamos también viendo, estamos datando la cueva. Este hogar que aparece aquí, bien, este hogar inicialmente nosotros, la cueva mal travieso ha estado durante mucho tiempo abierta y abandonada, y pensamos que era un hogar contemporáneo, era un hogar que había sido utilizado por las personas que habían utilizado la cueva recientemente, en los años 60-70, cuando estaba la cueva abierta. Bien, pues gracias al carbón 114, cuando nosotros datamos el carbón directamente de este hogar, resulta que es un hogar, que es una hoguerita, que se utilizó en la edad del 12, hace más de 1.500 años, y se quedó así como esto que la están viendo, en superficie. Una hoguera de hace 1.500 años, y que nos explica muy bien el hallazgo que tuvieron lugar al comienzo, cuando se descubrió la cueva, en la primera etapa del descubrimiento de la cueva, como esta lanza que están viendo ustedes aquí, también, de la edad del bronce, que se conserva en el Museo de Cáceres, que aparece en los primeros momentos del descubrimiento. Esto es que mal travieso, no es solamente un yacimiento importantísimo de época paleolítica, es un yacimiento que se está utilizando a lo largo de la prehistoria, durante muchas etapas de la prehistoria. Gracias a las dataciones, pues hemos podido establecer una secuencia de acrónica que empieza por encima de 70.000 años, y avanza prácticamente en lo que al arte rupestre se refiere hasta el cambio del paleolítico a la época holocénica. Entonces, tenemos el arte rupestre de mal travieso, no se hace en un único momento, es la consecuencia de una evolución diacrónica, de un uso diacrónico de la cavidad, durante más de, vamos a dejarlo de momento, en 70.000, posiblemente nos vayamos por encima. Y dirán ustedes, ¿cómo hemos llegado a esa situación? Esta es la famosa mano, esto es lo que nos ha hecho, ahora mismo comentaba Agustín antes, romper paradigmas. La cueva de mal travieso, a día de hoy, es la cueva con el arte rupestre más antiguo de Europa. Esto ha sido posible adaptar, esta mano que están ustedes viendo aquí, ha sido fechada en más de 66.000 años, en concreto 66.700 años. ¿Qué implica eso? Eso es absolutamente importante. ¿Por qué? Porque en esta fecha, en la península ibérica, no se conoce otra especie, no hay otra especie humana en la península ibérica, salvo los neandertales. Por tanto, a día de hoy, y mientras la arqueología no nos proporcione datos diferentes, los únicos autores que pudieron hacer esta mano hace 66.700 años, fueron los hombres neandertales, que sí, es la especie humana que en ese momento está habitando en la península ibérica. ¿Quiere decir con esto que estemos en posos de la verdad? No. ¿Por qué? Porque si mañana la arqueología demuestra que hace más de 60.000 años había hombres anatómicamente modernos o otra especie diferente a los hombres anatómicamente modernos en la península ibérica, tendremos que empezar de nuevo de cero, tendremos que volver a empezar en la investigación para tratar de buscar otras pruebas para demostrar quién hizo esta mano. Pero a día de hoy, hoy por hoy, las manos son neandertales y son las manos más antiguas de Europa. Todo esto, obviamente, fue publicado a nivel internacional en una revista, a ensayes, que fue uno de los artículos más leídos, el segundo artículo más leído de Europa en el año 2018. Y eso está basado, porque me parece realmente importante que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo, el nivel de investigación que se desarrolla. No solamente aquí en Maltreviso, sino que es una metodología que se ha puesto en marcha aquí. ¿Qué es lo que datamos nosotros? Utilizamos una técnica que se llama, una metodología que se llama del uranio-toria. Es algo muy sencillo, es como el carbono-14, es muy parecido, pero en lugar de aplicarlo a elementos orgánicos, aplicamos a costras de carbonato cálcico. Una costra de carbonato cálcico, a una escalagmita, lo que se forma, lo que permite, lo que se desarrolla en una cueva. Aquí ven ustedes un ejemplo muy claro. Un disco soplado que ha sido recubierto poco a poco por costras de carbonato cálcico. La pintura está debajo. ¿Qué es lo que estamos fechando nosotros? Nosotros no estamos fechando el arte rupestre. No, no podemos fecharlo porque ese arte rupestre está hecho con materia inorgánica, con óxido de hierro. ¿Qué es lo que estamos fechando? Estamos fechando el momento de crecimiento de la calcita que nos recubre. Si nosotros datamos esta calcita, podemos datar, tenemos por lo menos una fecha que siempre va a ser posterior al momento en el que se hizo el arte rupestre. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre que se hace el arte rupestre y yo, y empieza a crecer la calcita, la costa de calcita que yo dato? No lo sé. Yo no sé si la calcita empieza a crecer en el segundo inmediatamente después de hacer el arte rupestre o transcurren 5.000 años hasta el momento en que empieza a crecer la calcita. Eso no voy a saber, de momento no me voy a saber nunca. Pero sí, lo que sí que puede fechar mediante el uranio torio es el momento en que empieza a crecer la calcita. ¿Y cómo lo hacemos? Para estar seguros de que no hay fallos en ese proceso. Pues lo que vamos haciendo son lo que llamamos series de uranio. Que no es otra cosa que aplicar el principio de estratigrafía arqueológica, pero sobre el crecimiento de un espeleotema, sobre el crecimiento de la calcita. Esto es, empezamos a elegir esa costa de calcita y no fragmentamos la costa, sino que estamos sacando una muestra, fase A, la recogemos, la metemos en un tubito, volvemos a raspar, nos quedamos... Estamos hablando de que utilizamos 0,1 miligramos de materia para datar. Eso nos permite... Antiguamente esto no se podía hacer porque necesitamos bastante más material del que hoy en día utilizamos. Como la ciencia avanza muchísimo, estamos pudiendo datar con 0,1 miligramos de materia de calcita. Y vamos estableciendo una secuencia estratigráfica. La A por encima de la B, la B por encima de la C, cada uno lo vamos metiendo en un botecito y cada una de esas muestrecitas, de esa serie, después en laboratorio, la vamos a fechar. ¿Y qué tiene que suceder sí o sí? Pues tiene que suceder que la parte más exterior, la que hemos recogido en primer lugar, que es la parte más externa, tiene que ser la más moderna. Y esa fecha, a su vez, tiene que ser más moderna que la segunda. Y la segunda será, a su vez, más moderna que la tercera. Esto es, si la primera muestra que yo he cogido tiene 5.000 años, la segunda tiene que tener como mínimo 5.000 o más. O sea, tendría 6.000, 7.000, 8.000. Y, a su vez, la tercera tiene que ser más antigua que la segunda. Tendría 10.000, 15.000, 20.000. Y así vamos estableciendo una serie que tiene que ser coherente. Si en algún momento de esas series que están viendo ustedes aquí, la datación, por ejemplo, de aquí del estrato E, pongamos que sea 25.000, y la del que está por debajo fuera más moderna, esa muestra quedaría invalidada. No serviría. ¿Por qué? Porque hay un error. No puede ser que la muestra E tenga 25.000 y la F, por poneros un caso, tenga 20.000, sea más joven. Porque geología y maízate está por debajo. Es imposible. Eso quiere decir que, en algún momento, el sistema de crecimiento de la calcita se ha quedado abierto y ha provocado, ha entrado contaminación y ha hecho rejuvenecer la muestra. Esa serie la repetimos en cada muestra por tres veces. Y tiene que ser siempre coherente, sino la muestra se descarga. Además de eso, aplicamos un sistema de corrección. Decimos, ah, lo que estamos midiendo es que el uranio, por un proceso natural, se transforma en torio. Cuanto más torio tengamos, más antigua será la muestra. Cuanto menos torio tengamos, más moderna será la muestra. Eso está perfecto. Pero en una cueva puede pasar que a esa cantidad de torio que estamos midiendo, ese torio puede haber llegado de forma natural o puede haber un añadido que haya venido arrastrado por el agua. Porque el torio se encuentra presente de manera natural en las cavidades de forma muy frecuente. Es lo que llamaríamos la contaminación por el torio basura, por el torio detrítico. Eso puede pasar, claro, eso puede pasar. Y eso, claro, si al torio que se ha formado por la degradación del uranio le añadimos un torio basura, se nos va a envejecer la muestra mucho. Eso no sería real. Estaríamos dando un dato más envejecido de la cuenta. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hacemos para prevenir eso? Nos decimos, eso nos puede pasar. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Pues lo corregimos midiendo cuál es la proporción de torio que existe en cualquier cavidad, en el caso del mal travieso, analizamos cuál es la proporción de torio y utilizamos un algoritmo de corrección. Esto ya son los matemáticos, los químicos, que son los que saben hacer esto, para rebajar la posibilidad. La posibilidad no quiere decir que sea real que tengamos esa contaminación, pero por si acaso lo prevenimos. Por si acaso lo prevenimos. Y decimos, si hay contaminación de torio detritico, si hay contaminación, si ha habido torio añadido al proceso natural, nos prevenimos. Con lo cual, la datación que ustedes están viendo de 6.700 es más joven de lo que realmente podía ser, porque nos hemos autoprevenido. Hemos aplicado una corrección que siempre rejuvenece la fecha real de la muestra. porque estamos considerando por defecto que siempre va a estar contaminada en cualquier caso. Por defecto ya nos aplicamos esa prevención y siempre vamos a decir, no, esta muestra puede estar contaminada. Por tanto, nos vamos a corregir. Sepamos, no sepamos si realmente ha sido contaminada, pero por si acaso lo hacemos así, nos prevenimos y le aplicamos un factor de corrección que siempre va a ser va a rejuvenecer la muestra, ¿de acuerdo? Y ese es el proceso y todo este proceso se repite tres veces. Por tanto, hay una cierta seguridad de que las dataciones que estamos presentando son reales. Y en la cual, además, tenemos más de 70 dataciones de este tipo. En más de cinco paneles diferentes, no es que nos hayamos encontrado un solo panel con una sola muestra, con un solo que ha sido el elemento discordante, no. Que tenemos cinco paneles diferentes con dataciones por encima de 50.000 años. ¿De acuerdo? A día de hoy. Seguimos investigando. Claro, lo de rompe paradigma es complicado. Estamos rompiendo, estamos diciendo que los neandertales podían hacer arte rupestre. Hasta este momento, hasta hace un poquito de tiempo, ustedes recordarán cuando iban a los, cuando en sus libros de clase, mi hijo lo tiene, en el instituto, les enseñan que el hombre que hace arte rupestre es el humano anatómicamente moderno y no se aprende a día de hoy. Ni siquiera le damos esa posibilidad a otras especies, ¿no? Claro, a nivel científico esto provocó un debate tremendo, espectacular y a mí me encanta el debate científico, un debate científico bueno porque nos ayuda a pensar. Nos ayuda a pensar, ese pensamiento nos ayuda a esforzarnos y a evolucionar. Y frente a ese debate pues hemos puesto en marcha un nuevo proyecto que se llama First Art. Este proyecto les explico en qué consiste. Es un proyecto en el cual estamos trabajando 21 investigadores de Italia, Alemania, España, Inglaterra y Portugal. ¿En qué consiste en este caso? Vamos a analizar todas las muestras desde tres puntos de vista. Primer punto de vista vamos a entender el pigmento, la paleta, la paleta que se está utilizando en estas primeras etapas del arte rupestre, en estos primeros momentos del arte rupestre. Analizarlo de forma muy profunda, sus componentes intrínsecos, cómo se compone ese pigmento que se está utilizando. La segunda forma de utilizar estas adaptaciones es aplicando, consiguiendo más muestras de adaptación, no solamente las que ya teníamos, sino muestreando mucho más y utilizando todos los sistemas que están a nuestro alcance. Para ello están trabajando dos laboratorios muy diferentes que no tienen nada que ver con la discusión científica que nos habíamos propuesto antes. En este caso hemos elegido un laboratorio en China y un laboratorio en Estados Unidos que no tienen absolutamente nada que ver con el arte rupestre, no tienen ningún tipo de relación con el arte rupestre. Son laboratorios de climatología, se dedican a estudiar climatología, se dedican a estudiar otros ministerios y lo que hacen es que aplican la metodología del uranio y el torneo específicamente porque lo que nosotros queremos es que haya un laboratorio que solo nos dé un dato porque la interpretación ya lo hacen los arqueólogos. Lo que necesitamos es un laboratorio de contraste de un lado y de otro que nos den datos, no que interpreten. Y por último estamos utilizando estamos tratando de cuadrar porque si tenemos un dato que nos está dando una cronología neandertal vamos a tratar de buscar ADN de neandertales en el pigmento de la figura que fue representada. Eso lo estamos haciendo con el Instituto Max Klan de Lexis en Alemania que ha sido el premio Nobel del año pasado, del año 2023 en Europa, en el mundo vamos al premio Nobel. Este es el proyecto y no lo estamos aplicando solamente al revés lo estamos aplicando a nivel global en 32 cuevas llevamos ya 32 cuevas muestreadas en 7 países diferentes ahí los tienen ustedes España, Portugal, Reino Unido, Israel, Francia, Sudáfrica estamos muestrando por todo y con el objetivo de buscar y de obtener muestras y de obtener datos que nos ayuden a concretar qué figura o cuál es el proceso del nacimiento del primer arte. A día de hoy tenemos un total de 382 muestras recogidas a todo lo largo del globo. Obviamente les voy a explicar a ustedes por ejemplo datos qué es lo que nos permite saber en mal travieso el análisis de pigmentos. El análisis de pigmentos nos permite saber en mal travieso que todas las manos que están hechas en una zona de la cueva en la zona más profunda de la cavidad no la más profunda la del tránsito hacia la más profunda de la cavidad la galería del serpiente fueron hechos exactamente con el mismo pigmento exactamente la composición del pigmento era igual en todos los paneles donde aparecen las manos. ¿Eso qué significa? Es más fácil que a ustedes les toque la primitiva que consiguieran hacer a nivel molecular la misma composición de pigmentos en dos días diferentes. Por tanto si tenemos exactamente la misma composición de pigmentos en manos de diferentes paneles eso quiere decir que se han hecho un proceso de tiempo cortísimo. Esas manos que aparecen en la galería de serpiente que curiosamente además son las manos con dataciones más antiguas fueron hechos en un periodo de tiempo realmente corto utilizando el mismo pigmento posiblemente este es el mismo día. Eso es lo que les permite el análisis de una muestra de datación. Ampliamos el muestreo a día de hoy no nos hemos quedado en 67.700 años a día de hoy tenemos dataciones en mal travieso por encima de 90.000 años que estamos en proceso de confirmación. Imaginen que si ya estábamos anunciando 67.700 y nos parecía una fecha realmente importante ahora mismo tenemos muestras que nos están indicando que hay algunos paneles en mal travieso que pueden ser fechados por encima de 90.000 años con todo lo que ello implicaría. y para razar el rizo estamos tratando de documentar ADN en el pigmento de la cueva de mal travieso entre otras muchas. En el caso de mal travieso no lo hemos conseguido hemos obtenido trazas de ADN pero no lo hemos podido secuenciar pero les aseguro que lo hemos logrado en la cueva amiga en la cueva próxima de Escurral en Portugal muy cerquita de aquí hemos logrado identificar el ADN con el que se hizo una representación de arte rupestre tenemos el ADN de la persona que hizo esa representación imaginen lo que ello va a suponer conocer el ADN de la persona que hace una representación implica que vamos a saber exactamente si fue hombre si fue mujer su rango de edad y además vamos a tener con certeza con certeza absoluta con un margen de error de muy pocos años en la fecha exacta en el que se hizo esa representación esto es lo que supone la aplicación del proyecto FERSAR que es el que estamos desarrollando obviamente esto no podría ser posible según un apoyo financiero tremendo que es el que nos proporciona actualmente el patrocinador que está pagando esta investigación que es Nacional Geographic y que gracias a él nos estamos pudiendo mover por todo el ámbito y haciendo este tipo de investigación y hasta aquí es lo que les puedo contar queda a su disposición si necesitan alguna aclaración muchísimas gracias 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 gracias